El profesor Carlos Olmedo, él fue el que me pidió, él era uno de los dirigentes del colegio, hacer un plan para que surja aquí una facultad, una universidad con facultad de medicina. Recuerdo los primeros tiempos, pues he estado desde el primer día, que fue allá por el lejano 1994. Éramos entusiastas, solamente un grupito de docentes, pertenciosos docentes, pues todavía no habíamos empezado la carrera, y apenas éramos unos cinco que, yo recuerdo, nos juntábamos para orar por el proyecto de la carrera de medicina. Cuando se inicia la carrera de medicina, comienza un crecimiento, una transformación, diría hasta una metamorfosis institucional. La más pequeña de las facultades, en poco tiempo, pasó a ser la más grande de todas las facultades, numéricamente hablando en la institución. El alumnado se internacionalizó durante esos años, debido en buena medida a la venida de muchos estudiantes de diversas latitudes, de diversos continentes con el propósito de estudiar en la carrera de medicina. Era la época de las cartas, no existía el email, así que teníamos que hacer las cosas con más calma y más paciencia. Contesté preguntas no solo acerca de la carrera, sino de clima, comida, ropa y tantas otras cosas que las mamás solemos preguntar. Y entonces, encontramos al doctor Pedro Daniel Tahuenca, que ha sido el motor de todo este proyecto de la universidad y de la carrera de medicina, que nos estaba queriendo reclutar a varios de todos los médicos como docentes. La pregunta que nosotros teníamos era si estábamos a la altura de ser docentes universitarios. Un día, caminando por los pasillos del sanatorio, el doctor Pedro Tahuenca, mi maestro de cirugía, me encontró y me pidió que le enseñara una materia en la universidad. El doctor Pedro Tahuenca hizo gestiones en Buenos Aires, en la Universidad de la Facultad de Medicina, era muy amigo del decano de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y él nos donó un cadáver. Entonces, este cadáver lo disecamos con el doctor Víctor Canalis, con el doctor Tahuenca y yo. Y con ese cadáver hicimos las primeras enseñanzas, que fue muy difícil. Como yo hacía el diagnóstico por imágenes, el doctor Tahuenca me dijo, vos sos el que más física sabés, así que tenés que enseñar biofísica. Los estudiantes fueron mis alumnos y mis maestros, porque tuve que aprender junto con ellos. Desde mi sitio, el objetivo fue poderles voltar a los alumnos, los que uno hace todos los días, en lo asistencial, en la investigación, y llevarlos también a la docencia. Yo me había preparado exclusivamente como médico y surgió hace tantos años atrás, la posibilidad de encargarme de una cátedra de semiología, que cuando me dijeron no me causó una gran alegría, porque quería algunas otras cosas, pero con el correr del tiempo, la verdad que para mí, semiología es sinónimo de mi vida. Vivencia es una experiencia que me ha permitido disfrutar Dios a través de tantos años, y que me ha dado muchísima, pero muchísima alegría, muchísima emoción, muchísimo placer de estar en contacto día a día con mis queridos alumnos, mis queridos ex-alumnos y mis queridos colegas actualmente. Fue un desafío grande, comprendía la responsabilidad, comprendía que era algo muy difícil desde el punto de vista humano, pero en todo momento vi la mano de Dios. Hubo un líder indiscutido, que fue el Dr. Tahuenca, como todos ustedes saben, y una colección de personas que lo seguíamos, que confiábamos no solamente en él, sino que confiábamos en la dirección del médico divino. Comencé en la Facultad de Ciencia de la Salud en su principio como responsable de relaciones institucionales y promociones de desarrollo, y también estuve encargado de coordinar el servicio a la comunidad de pregrado y el internado de rotación, yendo a lugares más remotos y encontrando buena aceptación para nuestros alumnos, y la satisfacción más grande fue después, del primer año, cómo reaccionaban esos lugares por la presencia de nuestros alumnos, que habían hecho un buen trabajo, que daban un buen testimonio, y esa experiencia fue muy buena. El propósito de la carrera es lograr que los estudiantes tengan, por un lado, excelencia académica, pero también que tengan valores, valores humanísticos y valores basados en la cosmovisión bíblica cristiana. Hoy día, en un mundo carente de valores, o donde los valores ya no tienen tanto sentido, para nosotros levantar esta bandera de los valores y principios cristianos es fundamental que quede marcado en nuestros estudiantes y que eso después lo puedan llevar al lugar donde les toque trabajar. Y eso creo que es el valor agregado que tienen los estudiantes que vienen de la Facultad de Medicina de la UAP, de enseñar, tenemos que enseñar un estilo de vida saludable, tenemos que predicar, porque tenemos que llevar esperanza a los corazones de las personas que sufren la enfermedad, y tenemos que utilizar todas las herramientas médicas que podamos tener en nuestras manos, y entonces usar esas tres cosas para hacer una medicina realmente diferente, y una medicina que siga los pasos del Creador y los pasos de nuestro humilde Maestro Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Estudiar en la UAP y trabajar en el sanatorio me enseñó mucho, donde generalmente uno puede aprender en otros lugares la ciencia en crudo, por así llamarlo, pero también, sobre todo, nos da a entender y a conocer la parte humanística de la medicina, aprender que la medicina en sí, en estos lugares, es para llevar adelante un ministerio y tratar de utilizarla como herramienta evangelizadora para acercar a las personas a Cristo y encontrarnos y abrazarnos con estas personas algún día en el cielo. A diferencia de aquellos primeros momentos, hoy el estudiante que elige la universidad y que ingresa a la carrera de medicina tiene un perfil bastante internacional, y es un desafío muy interesante poder brindarles el contexto para que ellos puedan prepararse para poder compartir ese mensaje de esperanza desde instancias como el Instituto Misionero. Instituto Misionero, decimos, es el lugar donde late el corazón de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, el Instituto Misionero es un conjunto de grupos misioneros que están liderados por estudiantes, también tiene un núcleo liderado por estudiantes, todos estudiantes, trabajando para servir a Dios. Hay grupos que trabajan con niños, con adultos, con ancianos, en la cárcel, con huertas, y todo es para formar líderes, para prepararlos en la misión, en la salud, en cualquier área que más les guste, pero todo para servir a Dios. Y sin lugar a dudas, en lo personal, como rector de la universidad, pienso que el mayor desafío que nosotros enfrentamos como institución y como carrera de medicina para los próximos años es procurar la complementación, la integración del hecho profesional con el hecho misionero. Ya no sería suficiente pensar en médicos que puedan establecer un programa de misión en algunos días de la semana. Nuestro desafío es que el médico sea un médico misionero las 24 horas al día, los 7 días a la semana, y durante los 365 días del año. De manera que el hecho médico adventista se convierte en uno de los principales desafíos de cara al futuro en la integración de lo académico, en la integración de la extensión, en la investigación, para que de alguna manera este impulso que se da al alumno durante los 6, 7, 8 o 9 años que pasa con nosotros aquí en la universidad pueda durar el resto de su ministerio médico misionero. Si miramos a la carrera hoy, conservamos el mismo perfil del egresado que el doctor Pedro Tahuenca sabemos que escribió de rodillas. Y eso significa que podamos brindar toda la formación práctica, toda la formación teórica, que los estándares de acreditación que existen hoy y que en aquel momento no existían, nos exigen, pero que podamos tener claro que el propósito de tener una carrera de medicina es poder formar médicos que estén dispuestos a compartir el mensaje de esperanza que nos mueve. Gracias por ver el video. Siempre hablamos de medios y fines. En ese sentido, el agradecimiento a todas las personas que mencionamos que han estado participando para que lleguemos a 25 años de medicina, pero como un medio para el fin último, que es que podamos agradecer a Dios por su dirección y participar en el cumplimiento del sueño que Él tiene para esta universidad, para cada uno de los estudiantes que vienen aquí, para cumplir su misión y para cumplir la visión que tenemos como Iglesia, que es de poder encontrarnos y estar en el cielo y vivir por la eternidad con Él.